Fútbol Europeo Semanal es traído a ustedes por Betfair. Este domingo 27 de octubre estará lleno de acción en la Liga BBVA, cuando el Villarreal reciba al Valencia en lo que será la décima jornada del actual torneo. El Villarreal se encuentra en el cuarto puesto de la Liga Española con 17 puntos en nueve partidos. Llevan cinco victorias, dos empates y dos pérdidas en lo que va de este torneo. En sus últimos cinco partidos, el Villarreal ha cosechado dos victorias, un empate y dos pérdidas, teniendo cinco goles a favor y cuatro en contra. Números más que normales para un equipo que mantiene un puntaje regular, que le previene de estar en los puestos más altos de la tabla. Por su parte, Valencia se encuentra en el octavo puesto de la tabla con cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas en lo que va del torneo. Tienen 12 goles a favor y 13 en contra, lo que le da una diferencia de goles de menos uno. El Valencia lleva tres victorias, un empate y una pérdida en sus últimos cinco partidos, donde han anotado diez veces y tan solo han caído víctimas del gol en cuatro ocasiones. Estos números hablan muy bien del equipo y vaticinan un mejoramiento general por parte de los pupilos de Miroslav Juvic. El actual año, estos dos equipos no se han visto las caras aún. Los últimos dos partidos que se disputaron en el 2012, los equipos empataron a un gol y luego el Valencia obtendría la victoria con un uno a cero ante el Villarreal. Desde el 2010, ambos equipos han empatado dos veces. Se han goleado el uno al otro y una ocasión cada uno para luego terminar con una victoria de más por parte de los valencianos por la mínima. Los del Villarreal son favoritos para ganar el encuentro con una línea de más 105 según los datos de William Hill. Mientras que los valencianos pagan a 250 en caso de conseguir la victoria y el empate paga a más 240. El Villarreal va invicto en casa con tres victorias y un empate, mientras que el Valencia ha ganado como visitante en una ocasión, en otra empató y en dos partidos perdió. Es claro el por qué el Villarreal es favorito y por esta razón encontramos gran valor en la línea de William Hill que da más 105 a la victoria de dicho conjunto. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforme, soy Dax Floyd.